Dejar de vivir con tus padres y buscar un piso compartido es una de las cosas más emocionantes y agotadoras en la vida. Hoy te contamos las cosas que debes saber si vas a compartir piso. Cazador-recolector. A partir de ahora volverás a ser un cazador-recolector como los primeros Homo Sapiens. Tendrás que adentrarte en el peligroso terreno salvaje, o también llamado supermercado, para conseguir la comida. Allí encontrarás manadas de todo lo que necesitas para tu subsistencia. Pasta, tomate de bote y pizzas congeladas. Máster en lavandería. Llegará el día en que la ropa sucia ocupará el 99% de tu habitación. Como comprar ropa nueva te saldrá un poco caro, tendrás que usar la lavadora. Para ello será necesario que te estudies a fondo el manual para entender todos esos programas de lavado. La señal está ahí fuera. Piensa que compartirás internet con todos los móviles y ordenadores de tus compañeros y seguro que con algún vecino listillo. Así que, aunque tengas infinitos megas, cuando el nuevo capítulo de tu serie favorita esté casi cargado, el wifi se colapsará porque tu compañero estará ocupando todo el ancho de banda jugando al LOL. Tienes que tener en cuenta que este tipo de actividad será el pan de cada día en tu salón. Es más, el día que tengas que estudiar para un examen a vida o muerte, tus compañeros harán un Project X en tu salón. Solo habrá una manera de escapar de la fiesta. Tapones para los oídos o unirte a ellos. Tú decides. La limpieza será libres. Uno de los trucos más útiles para mantener la casa alejada de los inspectores de sanidad son los turnos de limpieza. Una vez repartidas las tareas será como la ley escrita en piedra. Cada vez que alguien os friegue los platos, solo tendrás que señalarle el papel colgado en la nevera. La ley es la ley. El agua es vida. No es nada descabellado preguntar a tus compañeros por sus hábitos de ducha. Más que nada porque en el momento que tengas que ducharte y salir rápido, alguien ocupará el baño y tardará siglos en ducharse. Ah, y cuando entres ya no quedará agua caliente. Esto es así. Elección de la habitación. Es muy importante que elijas una buena habitación porque será tu refugio santuario. Así que ten cuidado de no tener como vecino de habitación al imitador de Marilyn Manson, un fanático de bricolaje o un aprendido gaitero. Pagar por todo. De pronto te darás cuenta de que todo cuesta dinero. Además del alquiler, cuando lleguen las facturas te acordarás de cada gota de agua que has malgastado y las luces que te dejaste encendidas. En definitiva, harás un cursillo intensivo en economía familiar. Manías de tus compañeros. Tendrás que soportar las peculiaridades de tus compañeros. No intentes averiguar por qué siempre se deja la tapa del váter abierta, usa 3.000 cacharros al cocinar o pone la lavadora a altas horas de la madrugada. Simplemente convive lo mejor que puedas con ellas. Al fin y al cabo, nadie es perfecto. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría compartir piso?